Tita, la quiero llevar a un lugar que la conectará con Italia y con esos primeros años de su historia de amor con Eduardo Frei. Llegamos a un lugar que le va a traer muchos recuerdos. ¿Sabe por qué? Porque sé que Italia es un país muy importante en su vida. Muy querido. Muy querido. Y hoy día la quise traer hasta acá para que pudiésemos recordar su vida en Italia. Bienvenida. Gracias tanto. Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estáis? ¿Usted en qué lugar de Italia vivió? En varias partes. Vivimos en poco tiempo en Roma, en Milano, en Bordiguera. Oiga, acá hay un mapa de Italia. ¿A dónde vivía usted más o menos? Yo vivía en... Aquí, cerca de Niza. Por aquí vivía yo. Por aquí. Después vivimos en Visilia también vivía. Un país que lo único que trajo fue alegría para usted. Uy, me encanta. Y una consolidación también de su relación con el expresidente. Mira qué bonito, con la fuente. ¿Qué le parece este lugar? Me encanta. No lo conocía, fíjate. Muchas gracias. ¿Usted vivió dos años en Italia? Dos años en Italia. ¿Y en qué momento, por qué les toca irse a Italia? Fue porque mi marido se recibió de ingeniero civil en Chile, con muchos honores. Y resulta que nos dieron una beca de trabajo. Eran 12 casas de trabajo. ¿Sí? Entonces, nos casamos en septiembre y nos fuimos en octubre. Nos fuimos rapiditos. Así que, salud. ¿Salud? Salud. ¿El primer saludo? El primer saludo. Se casaron y se fueron rapiditos. Nos fuimos rapiditos. Había que aprovechar esa oportunidad. Mira, ¿y estos dos años en Italia fueron de aprendizaje y de también...? De contactarnos. Estábamos recién casados. Eso. Claro. O tú te vas a la chuña o te juntas. Y se unieron como pareja. Mucho. Mucho, mucho. Nos unimos así. Y además, vivíamos al lado de Mónaco. Y al lado de Mnisa. Fui cerca. Entonces, ahora lo decían los sábados. ¿Vamos a Mónaco? Vamos a... Entonces, decía yo, no, no vayamos esta semana. Yo, cuando estemos en Chile, te voy a decir que te conviábamos y tú no querías ir. Por supuesto. Y claro. Pero éramos bien pobres porque teníamos una beca nomás. Y aquí en Chile nadie nos mandó nunca un plato. Nadie, nadie, nadie. Papito presidente, nada. Y yo además después me quedé esperando guagua ya. Ya en Italia. Me quedé esperando guagua. Entonces, iba donde un doctor a Roma, que la señora del embajador del Vaticano, que era una siesta, la señora Tere Walker, me llevaba. Pero nos costaba casi la mitad de la beca ir al doctor. Pero me tenía reina. ¿Y los vecinos? ¿Qué tal? Era divertido porque era... Al principio estábamos en un departamento. Y que yo iba, subía a la escalera y sentía todos los... Sentía que la gente miraba, 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 miraba. Eran los intrusos que había. Les gustaba, les gustaba. Le diría, ¿quiénes son estos que llegaron de otro país? Era bien divertido. Pero lo pasábamos a Regio. Por lo que me ha contado, la historia de amor de usted con el expresidente es una historia muy linda. Es muy bonita. Pero me imagino que también ha estado marcada por distintos episodios en la vida. ¿Qué ha sido lo más difícil que han tenido que sortear? Yo creo que lo nuestro fue... Yo siempre pensaba que nosotros estábamos predestinados, porque es una cosa muy curiosa. Yo creo que mi papá me lo mandó, porque tiene el mismo signo que va a ser de mi papá. Y nosotros enganchamos de cuando nos conocimos. Fue así, como de una. Y fue muy impactante el que seguimos juntos, 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 juntos. Nos separamos nunca más. Usted dice que su papá se lo mandó. ¿Cómo se conocieron? Lo que pasa es que nosotros tenemos unos parientes en común. Pero que no son parientes, sino que el único hermano hombre de mi suegro es casado con la única hermana mujer de mi mamá. No, don... Arturo Frey. Don Arturo Frey Bolívar. No, el papá de Arturo Frey Bolívar. Porque yo soy la rechea Bolívar. Sí. Claro, que somos primos hermanos. Pero yo por los Bolívar, yo Eduardo por los Frey. Absolutamente. Fija, entonces, a raíz de ellos, nos conocimos nosotros. Una comida en la casa de ellos. Gracias. Una gotita. Ahí es. ¿Y esto fue amor a primera vista? Sí. Fíjate que fue amor a primera vista. Me fue a dejar a la casa, me llamó el día siguiente. Salimos a bailar, después me iba a ver. Como yo era de Curicó, yo le decía que yo no conocía el Teatro Municipal. Entonces, me convidaba al Teatro Municipal. Ah, de Galán. Claro. Me sacaba. Y empezó ahí que jugaba fútbol en La Moneda. Tenían un equipo de fútbol contra los carabineros que se sacaban la mugre. Llegaba a la casa, todo herido, y yo tenía que curarlo ahí. Y yo le dije, pues, llegaba, y bailiéndome la ronda. Sí, nos fuimos conociendo, conociendo, conociendo. Empezamos, 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 seguimos. Pololeamos dos años. ¿Y quién pidió pololeo ahí? Él, a la antigua. Obvio, pololeo, a la antigua. Y un día llegó a la casa con una... No sé si te ubicas esas sorpresas antiguas que había, que eso con el Royal Water, el de adentro. Sí, pudo. Y con una cuestión que lo desean en las puntas. Sí, y como la sorpresa de cumpleaños, con un tubito de papel. Le mandé, partía pititos y cuestiones a eso. Sí. Entonces, un día llegó y me dijo, fíjate que te traje, me dijo esta... Sorpresa. Te traje... Pasé por el centro, mi hijo, y te traje esta sorpresa. Ay, qué amable, qué amable. Lo que hay, la abro y era el anillo. Mira qué bonito. El anillo de compromiso. El anillo de compromiso. Eso no, está romano. Lo bonito, bonito. Y en estos 55 años, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido que sortear como pareja? Las perdí a las guaguas. Yo perdié mucho amor. Sí, mucho. Y con embarazo tubario, con placenta previa, con embarazo no sé cuánto. Entonces, eso ha sido muy doloroso. Por eso que yo tengo una cosa así con el aborto tan libre y todo, porque la gente sufre mucho. Por mi experiencia, es algo que te queda, que no se te olvida. Es un dolor que no te abandona nunca. Entonces, por eso que yo pienso que la gente no dimensiona lo difícil que es cuando hablan, no, todo para todo, las tres causales, perfecto. Pero cuando te dicen libre, te fijas, es como que a mí me produce, yo creo que esa gente lo va a pasar muy mal después. Pero eso es desde su vivencia personal. Es desde mi vivencia, claro. Desde lo que yo veo. ¿Cuántos hijos has perdido? Cuatro. ¿Y cómo se repone una mujer después de...? Cuesta, cuesta reponerse. Cuesta reponerse. Yo me acuerdo una que era su gente. Era su gente, era su gente. Todo eso, hace falta de tiempo en camino o caso. Y bueno, entonces te queda eso. Según mi hermana, que es enfermera y que estaba cuando pasó eso, me dijo que era igual a la catita. O sea, que la catita me la habían devuelto. La última. Entonces, he tenido muchas cosas. ¿Y Eduardo? Eduardo es lo más sensible que hay. Y es cuaguatero, cariñoso. ¿Para qué te digo? Uno lo ve serio. Lo ve tan serio, claro. De hecho, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de las imitaciones que hacía Óscar a la barriga. Buena, buenísima. Porque él es... Además que le ayuda, que tiene las cejas muy juntas. Entonces parece que fuera como enojona. Algunas decisiones que van a aparecer publicadas en el diario oficial a partir del día lunes. Yo se las quiero adelantar hoy porque yo mañana viajo. ¿Y cómo les caía a ustedes como familia ese humor del happening con Ja cuando lo parodiaban? Genial, lo veíamos. Invitaban a la Catalina, a mi hija chica. No, era bien divertido. Pero nosotros siempre nos hemos reído a esas cosas. Yo quiero invitarla nuevamente a que compartamos una dinámica bien entretenida. Vamos a jugar a algo que usted yo sé que jugó. A la payaya. A la payaya. Parece que uno tira barriga y recoge. Pero mira tú la cosa. Martita, usted me lo tiene que explicar bien cómo es este juego. Yo me acuerdo mucho. A ver, ya. Uno ponemos en el suelo. Nos ponemos en esa. Pero tú qué haces. Entonces tú tienes que tirar una y agarras lucha. Espéreme, espéreme, espéreme. Tómeme la cosa. Ya, uno. Tú tiras una barriga y recoges otra con la misma mano. Perfecto. Antes que caiga. No así. Pero se me resala. Tenía que agarrar la otra. Yo puedo preguntar. Yo puedo preguntar. Ok. Hay algo que me llamó la atención cuando llegamos a su casa. Y era la cantidad de imágenes religiosas que había. Y le pregunté si usted era católica. ¿Es católica? Yo soy católica. Pero a su manera o es practicante. Va a misa. Oye, fui practicante. Estaba en colegio monja. Imagínate, rezábamos todo el día. Pero no voy a misa. Porque estoy peleando con los puros. Estoy muy enojada con la iglesia porque creo que no está cumpliendo para nada el rol para lo que se supone que debería ser. Bueno, la gente se viene como a más. Los bispos se ponen como medio pitucos. Y recién a la gente así. Les van a dar denuncias de niños que han sido abusados. Y ellos se tapan. Entonces, como que no me gusta. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en Curicó, en la iglesia del Carmen. En la iglesia del Carmen. Nos llevaban donde el cura español le confesan. Y te mueren las cosas que el cura nos decía. Y esa es tu que yo se la había reunido a los siete años. Porque no sabe porque se hacía chica. ¿Y qué le decían los curas? Las cosas que me preguntaban. Que yo llegaba y me preguntaba qué es lo que eran. Tipos de libidinosos. Te juro. Con niñas de siete años. Con niñitas chicas que nos llevaban a confesar a la iglesia del Carmen. ¿Y qué le pasa con el Papa? Depende de qué Papa. El Papa Francisco, por ejemplo, el de ahora. No le gusta. Lo conozco. Yo conozco una pilipapa. El primero que conocí fue a Pablo VI. Pablo VI era como muy ceremonioso. Era como muy el príncipe. Siempre andaba con una leve gente al lado. Era como... Cuando vivía en Italia fuimos con el otro. Yo estaba esperando a mi hija mayor. Fuimos a verlo. Y nos bendijo y todo. Pero muy... Después conocí a... El que se murió, no. Después conocí al... Voitila. Ese me cayó bobo. ¿Con Pablo II? Con Pablo II. Genial, genial, genial. Lo más simpático que hay. Recuerdo que lo fui a ver cuando estaba recién electo Papa. Y yo iba con una cruda, una de mis hijas. Para que me la bendijera. Y estábamos todos así como aterrados. Y pasa el Papa, muy cariñoso. Y me mira y me dice... ¿Tú me quieres pedir algo? Me dijo. Yo tengo una foto que está así. ¿Qué me bendiga? ¿Qué es tan cruda? Entonces... Entonces... Él le... Entonces... Ahí, visualiza, se autopresentó porque le hablaba español. Entonces le dijo, yo soy el suelo al Frey, qué sé yo. A Eduardo, yo... Me tomo las manos con Eduardo. De una foto que nos toma la mano. Y dice que sus hijos sean benditos. Muy bonito. Ese cuñito, muy bonito. Entonces termina de hacer esto y había otro caballero y se va. Y de repente se da vuelta y dice... Eduardo Frey me vino a ver a mí cuando yo estaba recién electo Papa. No. Entonces Eduardo le dice, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Como una persona cercana. Y de repente se da vuelta y 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 se da vuelta.